Música Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una metralladora Que si a Dolma Cario le iba, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia, de allá del rancho las alas Y acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar La OTRA